Música Ubicado en un lugar único y privilegiado, el Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, el Gran Telescopio Canarias, conocido como Gran Tecán, lleva más de una década aportando datos decisivos para la astronomía. Hasta allí viaja hoy este programa de la Radio de la UNED. Luz, espacio y tiempo. En el universo, mirar a lo lejos es ver hacia atrás en el tiempo. Los fotones viajan por el espacio llenándolo de luz y trayéndonos fragmentos de un pasado lejano, de hasta 14.000 millones de años atrás. ¿Cómo podemos asomarnos a los instantes iniciales del cosmos? ¿De qué modo podemos registrar el eco de su luz antigua? El Gran Telescopio Canarias es esa ventana. Nos permite observar los objetos más distantes, estudiar el origen y evolución del universo. El Gran Tecán es actualmente la mayor máquina del tiempo del planeta. Gracias a la superficie de su espejo primario, la mayor del mundo. Gracias a su ubicación, uno de los mejores lugares del hemisferio norte para la observación. Gracias a su instrumentación de última generación. Y sobre todo gracias a ese grupo de personas que lo hacen posible. Y que hoy tres de esas personas nos acompañan. Saludamos en primer lugar a Romano Corradi, que es su director general. Bienvenido, Romano. Buenos días a todos. También está con nosotros Javier Castro, que es jefe del Grupo de Desarrollos. Bienvenido, Javier. Buenos días. Y también está con nosotros Luis Rodríguez, que es jefe de Operaciones. Bienvenido, Luis. Muy buenos días. Y por la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, les van a entrevistar los profesores. En primer lugar, José Carpio, que es el director de la escuela. Bienvenido, José. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y también nos acompaña Alicia Mayoral, que es una de sus subdirectoras. Bienvenida, Alicia. Un saludo. Bien, pues vamos a comenzar con Romano Corradi. Nació en Milano, doctor en astrofísica en la Universidad de Padova, Italia. Ha trabajado en el Observatorio Europeo Austral. Es hoy en el grupo de telescopios Isaac Newton, ING. Investigador titular del Instituto de Astrofísica de Canarias y desde 2016, director del Gran Telescopio Canarias-Grantecan. Su investigación astrofísica se centra en el estudio de las fases finales de la evolución estelar, las nebulosas espectaculares que se forman en el proceso y la producción de elementos químicos responsables del continuo enriquecimiento químico del universo. Ha publicado 170 artículos en revistas científicas que han obtenido más de 7.000 citas. José Carpio. Muchas gracias. Daros las gracias a los tres directores y jefes que nos acompañan del Gran Telescopio de Canarias. Casi mi primera pregunta es para el doctor Corradi. Destacar que el Gran Telescopio de Canarias es uno de los grandes logros de la ingeniería española. Viendo hoy lo que representa este gigante de la investigación, a veces es difícil de entender las dudas que hay sobre las capacidades de la ingeniería y de la industria española para acometer proyectos de esta envergadura, que creo que quedan respondidas directamente por el nivel del Gran Tecán, como vamos a ver ahora. El proyecto se inició en el año 1987. La primera luz se captó en julio del 2007. Las observaciones científicas empezaron en el 2019. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuáles fueron los retos a los que se enfrentó la ejecución de este proyecto y cómo se fueron resolviendo? Bien. Bueno, yo como soy astrofísico, y además he mirado el proyecto desde la ventana, en su inicio, ¿no? Porque era un investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias, y estoy participando en el proyecto desde el 2016 como director. Pero anteriormente yo, digamos, como que trabajaba en el Instituto de Astrofísica de Canarias y vi cómo se creó el proyecto, pero no desde dentro, desde afuera. Visto desde afuera, evidentemente se veían los retos. En España no se habían hecho grandes telescopios. En general, en España no se habían hecho grandes infraestructuras científicas del calibre de una instalación como es Gran Titán. Por lo cual, el reto primario era hacer un telescopio el más grande del mundo, partiendo de una experiencia muy limitada. Es verdad que en Canarias teníamos muchos telescopios grandes, importantes, pero hechos por instituciones extranjeras. Ahí el reto fue con la industria española y sobre todo con un diseño hecho en España, una oficina de proyecto prácticamente enteramente española, ser el telescopio más grande del mundo, cuando el telescopio que se había hecho anteriormente era un telescopio que era 10 veces más pequeño en diámetro. Y eso es el reto principal. Desde afuera hasta se veía con cierta duda que se pudiera hacer, pero el éxito ha sido, yo diría, redondo. Y la clave del éxito, por lo menos, en mi opinión, fueron que, primero, elegir una estrategia para la construcción de una innovación, no diría limitada, pero por lo menos, diría quizá la palabra correcta, guiada por lo que existía, por los otros grandes telescopios existentes. ¿Vale? Y segundo fue montar un buen equipo, un buen equipo aquí de esa época, Javier, Javier puede contar más, porque él estuvo desde el comienzo, desde dentro, y un buen equipo en la oficina técnica del proyecto que diseñó una instalación, de verdad, una instalación puntera. Y la tercera clave del éxito, creo que fue la capacidad del Instituto de Astrofísica de Canarias, de su director en su momento, de asegurar la financiación necesaria para una instalación de este tipo. Durante Can, estamos hablando de una inversión inicial de unos 120 millones de euros, por lo cual no es sencillo, ¿no? Asegurar la financiación. Y el éxito fue precisamente, en gran medida, gracias a los fondos FEDER, los fondos europeos de desarrollo regional que empezaron en esa época a distribuirse en Europa. Y, de hecho, Gran Tecaño creo que la primera instalación científica hecha, en gran medida, con fondos europeos de este tipo. Por lo cual, creo, bueno, haber contestado de forma muy general a la pregunta. Sí, vamos, y de hecho me das pie para la siguiente pregunta que quería hacerle. En todos estos grandes proyectos, y sobre todo en todo lo que tiene que ver con la astrofísica y con el espacio, a veces es difícil hacernos ver cuál es la rentabilidad de todos estos grandes proyectos, porque al fin y al cabo son proyectos públicos que paga la sociedad. Entonces, ¿podrías darnos algunos ejemplos de esos retornos y de la importancia que tiene el seguir invirtiendo en nuestros grandes proyectos? Vamos a ver, para mí lo más importante son los retornos a largo plazo. La astronomía es una ciencia básica, una ciencia que estudia el cosmos, es un laboratorio, el cosmos, donde estudiamos física básica, desde la física atómica, la física molecular, como se forman hasta las moléculas de la vida. Por lo cual, yo creo que no hay que, yo creo que es importante remarcar que la ciencia básica para mí es el primer eslabón de la cadena del conocimiento. Si rompe esta cadena, desde el comienzo no llegaremos a nada de las aplicaciones tecnológicas que encontramos en la vida diaria. Es decir, si hay una radio, es también porque había algún físico que estudiaba el cosmos. ¿Vale? Si hay, esta es la zona, digamos, el conocimiento, evidentemente, es la base para tener después una innovación, después tener una industria, una economía, una economía robusta. Pero esto, digamos, se retornó a largo plazo de cualquier ciencia básica, en particular, en particular, la astronomía. Después, hay retornos más directos, si queremos, yo le hago algún ejemplo. Si la tomografía axial computerizada, la TAC, la inventó un astrofísico estudiando cómo reconstruir la forma tridimensional de la galaxia usando radiotelescopios. O la Wi-Fi se inventó en un observatorio astrofísico. Un ingeniero la inventó en un observatorio para otros desarrollos. Es decir, mucho de la investigación que se hace para hacer astrofísica, la investigación, y también para construir las instalaciones que sirven para estudiar el universo, tiene un retorno tecnológico, no digo inmediato, pero bueno, he hecho dos ejemplos que son bastante significativos. Después está el retorno directo, digamos, de una inversión como Grand-Tecan. Grand-Tecan era uno de los objetivos y creo que se logró. Uno de los objetivos era hacerlo con la industria española. De hecho, Grand-Tecan se ha hecho el 70% con la industria española y 100% con la industria europea. Y Javier le puede contar en más detalle, pero evidentemente cómo la tecnología que se usa en los telescopios, tecnología puntera en todo sentido, de materiales, de electrónica, hasta la mecánica, pero con la mecánica de altísima precisión, el objetivo era impulsar la industria española para que pudiera construir un telescopio con la exigencia que tiene Grand-Tecan. Y creo que también esto ha sido un logro porque no solamente se ha hecho, sino que hoy en día las industrias que han participado en construir Grand-Tecan están compitiendo para participar en la construcción de los grandísimos telescopios que llegan dentro de 5 o 6 años. Por lo cual, esta parte, digamos, es el retorno más directo de una inversión como Grand-Tecan. Yo tengo una pregunta para usted. Yo sé que este balcón al universo que tuvo sus tropiezos en cuanto a la confianza que daba su construcción, yo creo que ahora mismo es el gran deseado. Entiendo que son muchísimos los investigadores y las instituciones que solicitan usar sus instalaciones. Incluso, permítanme, tienen la osadía en su página web de hacer una llamada para que cualquiera envíe una propuesta de observaciones. También he leído, no sé si es correcto, que una hora de observación supera los 80.000 euros. Mi pregunta es, ¿cómo se gestiona, qué proyecto se realiza y cuál no? Y ahora me dijo quizá usted como investigador más que como director. ¿Para usted tiene especial relevancia o interés algún tema? Nosotros ejecutamos observaciones científicas de propuestas, de programas científicos que están aprobados por el comité de expertos. Vale. Evidentemente, es el gran deseado, el Gran Tecán, porque siendo el más grande del mundo puede observar objetos tan débiles que otro telescopio no puede observar. Y objetos débiles significa o bien estrellas o lo que sea que son intrínsecamente débiles o bien galaxias que están al final del universo, prácticamente en la frontera del universo observable. ¿Cómo se cuestionan? Gran Tecán es una de las grandes instalaciones científicas técnicas singulares de España. Lo he dicho así porque es una clase, un club de grandes instalaciones científicas. Vale. Y una de las características principales de estas instalaciones es que el acceso a ellas sea abierto. Un acceso que sea abierto a toda la comunidad científica de forma competitiva evidentemente porque como el tiempo de noche está limitado tenemos lo que tenemos y el número de proyectos que se presentan a Gran Tecán supera la capacidad del telescopio es decir se piden cada tres proyectos tres o cuatro proyectos solamente uno se puede aprobar y cada año se presentan alrededor de 200 proyectos de investigación para obtener a lo mejor media hora de observación con Gran Tecán ahora Alicia si me permites rebajo un poquitito el coste de Gran Tecán es verdad que esto no le quita que sea caro en términos nosotros estimamos que una hora de observación puede costar 10.000 euros no 80.000 euros pero son 10.000 euros que no es poco de toda forma entonces para acceder a esto al tiempo de observación nosotros hacemos llamadas que como efectivamente decía están abiertas a toda la comunidad científica hay un requisito en realidad que se abierta a la comunidad científica de los dueños de Gran Tecán que es España México y la Universidad de Florida es verdad que la astronomía es una esencia con muchas colaboraciones muy grandes internacionales por lo cual al final acceden al telescopio investigadores de todo el mundo pero en principio hasta una persona que reside en España que tengo una buena idea podría acceder a Gran Tecán precisamente por la naturaleza de una instalación como Gran Tecán Gran Tecán ha sido diseñado para hacer un telescopio versátil es decir no para estudiar agujero negro o bien para estudiar galaxias o bien para buscar planetas no está pensado para servir a toda la comunidad científica una comunidad científica lo más amplia posible por lo cual hay temas muy variados de investigación dentro de la astrofísica de hecho Gran Tecán abarca yo diría casi todos los temas astrofísicos y en particular si tengo que remarcar algunos olvidándome de lo mío en particular yo diría que Gran Tecán está proporcionando resultados científicos muy importantes en el campo de los agujeros negros sin dudas en el campo de los agujeros negros por ejemplo están descubriendo fenómenos que ocurren alrededor de los agujeros negros que evidentemente por su propia definición no podemos observar nosotros solamente observamos lo que ocurre muy cerca del agujero negro pero fenómenos que no estaban previstos Gran Tecán también está proporcionando está obteniendo resultados científicos muy interesantes en el campo de exoplanetas para que tengan una idea estudiar un exoplaneta es decir un planeta alrededor de una estrella que no sea el sol una estrella lejana que vemos como un puntito aunque sea el telescopio más grande del mundo es un reto extraordinario un planeta que miles de veces más débil que la estrella que no podemos resolver de las estrellas nosotros seguimos viendo vemos la luz que viene de los dos del planeta de las estrellas es muy muy difícil solamente detectarlo es muy difícil pero con Gran Tecán conseguimos no solamente detectarlo sino estudiar la atmósfera de estos exoplanetas no el planeta que por sí su bola que puede ser líquido gaseoso o sólido sino la capa la fina capa de atmósfera que tienen los exoplanetas entonces son dos ejemplos yo creo de las capacidades de Gran Tecán el gran deseado evidentemente porque solamente hay programas científicos que se pueden hacer solamente con Gran Tecán bueno la verdad es que después de escucharle estoy por estudiar astrofísica porque la verdad es que es espectacular y además casi me abre la siguiente pregunta que casi la ha respondido usted solo escuchándole yo creo que uno de los grandes éxitos de Gran Tecán ha sido la gestión que ustedes han hecho del proyecto yo creo que el Gran Tecán es mucho más que un proyecto científico y es mucho más que un telescopio es decir ustedes han acercado los trabajos que desarrollan a los hogares y pongo por ejemplo que en su propia web se pueden ver las imágenes captadas en tiempo real y esto es nos han llevado sus observaciones a nuestros hogares y con ello han despertado no solamente el interés de investigadores y de institutos de astrofísica de todo el mundo sino de todos nosotros entonces ¿cómo se consigue esto que ustedes han logrado? es decir ¿cómo se consigue atraer a tantas instituciones y a tantos investigadores? ¿cómo se logra que desde un buen producto que es lo que es el Gran Telescopio crear un fenómeno social que es las instituciones que ustedes han creado del Gran Tecán? Muy bien Alicia para empezar quería agradecer tu muy buena opinión que tiene de nosotros ¿vale? es verdad que nosotros para nosotros es muy importante no solamente hacer ciencia de calidad ciencia puntera sino llegar a la sociedad en general es uno de los digamos también de los retos que tenemos dentro de la empresa aquí en Canarias y en particular en La Palma Gran Tecán se ve es un icono un icono un poco que ha permitido que se conozca hasta que se conozca la isla en todo el resto del planeta y Gran Tecán es un atractivo turístico para los turistas que vienen a La Palma todos quieren entrar a visitar Gran Tecán pero nosotros queremos y debemos ir más allá por lo cual hemos empezado un programa de varios programas de hecho donde intentamos llegar un poco a todo el mundo tenemos la dificultad de que estamos en una ubicación muy remota no solamente en una isla remota sino también arriba en la cumbre a 2.300 metros de altura entonces no es fácil llegar a todo el mundo pero hoy en día tenemos internet y hay muchas formas y sí hemos intentado algún programa a través de las redes sociales abrir lo que comentas tú el primero fue abrir las puertas de noche cómo podemos abrir la puerta de noche que nadie puede subir de noche lo único es intentar retransmitir el comienzo hacemos retransmisiones de lo que pasa en Gran Tecán lo hemos hecho durante un periodo y con eso hemos creado una página web donde sí se recogen la gente puede ver lo que está haciendo Gran Tecán en tiempo real no solamente lo que hay afuera en el cielo que estamos en una ubicación espectacular que es La Palma sino también el programa científico que se está ejecutando en cada momento en Gran Tecán pero yo creo que tenemos que seguir abriéndonos abriéndonos más y eso como digo la tecnología hoy en día el hecho que la comunicación sea instantánea sea fácil y además con una banda ancha permite básicamente que cualquiera se pueda conectar al telescopio ahora estamos como si usamos lo científico un poco como piloto una de las ideas tradicionalmente los astrónomos venían a La Palma pasaban una noche en los telescopios y se iban a casa con su cinta al comienzo después con un cassette y ahora con nada de datos en Gran Tecán ya no hay muchos visitantes porque nuestro astrónomo residente hace las observaciones para la comunidad científica pero estamos intentando desarrollar el sistema del cual desde casa uno puede observar desde casa porque el científico tiene que venir a La Palma es verdad que muy bonito el viaje muy bonito a la isla pero podría perfectamente hoy en día con la capacidad que tenemos observar desde casa hasta controlar el telescopio mover el telescopio desde casa no hace falta porque tenemos un operador de telescopio pero si controlar el instrumento científico podría hacerlo cualquier científico y el paso siguiente hasta cualquier cualquier ciudadano podría no digo tocar el telescopio pero si entrar de una forma virtual a la sala de control donde se está observando con Gran Tecán y preguntar o ver lo que está pasando nuestro objetivo es acercarnos lo más posible a la sociedad enseñando lo que estamos haciendo porque la verdad que cuando se cuenta la gente se queda encantada porque es muy bonito cuando contamos que en este momento estamos observando el agujero negro que es la cosa que no se ve lo que vemos las estrellas que están al lado que están perdiendo material que lo está capturando el agujero negro la gente se queda encantada y eso es lo que queremos nosotros que podamos conseguir contar lo que hacemos cada noche vamos ahora con Javier Castro López Tarruella que es ingeniero industrial por la antigua Universidad Politécnica de Canarias hoy Universidad de Las Palmas de Gran Canaria máster en métodos numéricos aplicados a la ingeniería por la Universidad Politécnica de Cataluña siendo becario de investigación del Centro Internacional de Métodos Numéricos en dicha universidad ha realizado toda su carrera profesional dentro de la ingeniería de telescopios terrestres primero como ingeniero de diseño del Instituto de Astrofísica de Canarias y luego como jefe del grupo de óptica del Gran Telescopio Canarias actualmente es el jefe del grupo de desarrollos del Gran Telescopio de Canarias si los astrofísicos ponen la mirada sin duda la ingeniería pone en los pies el Gran Tecán aquí en la Tierra es una enorme estructura móvil y está equipado con una complejísima instrumentación ¿qué es el Gran Tecán desde el punto de vista de su ingeniería? bueno una pregunta que es bastante habitual y yo tiendo a la gente a darle una idea de normalidad de lo que es lo que es el Gran Tecán el Gran Tecán como otras muchas instalaciones es es un sistema complejo es un sistema que tiene muchas partes muchas partes que colaboran para para obtener un objetivo entonces por supuesto nosotros somos un observatorio astrofísico y entonces la gente se fija mucho en que tenemos que tener una capacidad un gran espejo que es capaz de recoger muchos fotones que vienen del cielo pero al final es un agregado de componentes ópticos componentes mecánicos componentes electrónicos neumáticas electrónicas muy diversas que logran poner todos esos fotones de forma adecuada en un detector y sacar una información científica en ese sentido es muy parecido a lo que podría ser una central termosolar podría ser una envasadora de refrescos son todos sistemas que tienen que hacer colaborar partes para conseguir un objetivo y no es nada más que eso se habla mucho de los espejos porque es una cosa que se tiene que mover de forma muy precisa pero como hay otras cosas muy precisas que se mueven todos los días en la industria de este país y de este mundo Bueno, esta siguiente pregunta que le hago lo hago en nombre de nuestros estudiantes que a muchos no les importaría estar en tu lugar es decir ¿cómo fue su incorporación a este proyecto y qué puede aportar un ingeniero industrial a este gran complejo técnico que es Gran TECAN? Bueno, ¿cómo fue mi incorporación? pues como suele ser con todo el mundo los abatadores que da la vida yo en aquel momento era becario de investigación en la Universidad Política de Cataluña y por motivos personales quería volver a Canarias y bueno vi una oferta de trabajo del Instituto de Astrofísica de Canarias y me presenté a ella algo tan tan simple como eso una vez que me incorporé ciertamente al Instituto de Astrofísica pues se me abrió todo el mundo de los telescopios terrestres y bueno y me he pasado toda la vida trabajando en ellos ¿qué es lo que aporta un ingeniero industrial? lo que aportamos todos los ingenieros básicamente en todas las cosas que hacemos es hacerlas posibles desde una idea que se tiene hasta que hay algo construido pues hay todo un proceso que es lo que hay que hacer particularmente yo creo que un gran valor que tuvimos los ingenieros que participamos en el proyecto es el entender que es un sistema complejo no es construir una estructura metálica no es tallar unos espejos es hacer que todo un sistema que tiene muchas partes y tienen que colaborar entre ellas lo hagan posible y esa es una mentalidad que teníamos mucho sobre todo del antiguo plan de ingeniería industrial que era mucho más mucho más polivalente que los actuales que teníamos claro y todos entendíamos cada uno con su especialidad pero todos entendíamos que los electrónicos trabajaban para la mecánica la mecánica trabaja para la electrónica los optoelectrónicos eran al final el usuario final pero que tenía que adaptarse a lo que le daban cada uno de los sistemas y eso es lo que aporta realmente la ingeniería industrial tengo que decir que es un hecho que yo diría que más del 75% de los ingenieros que trabajamos para conseguir el proyecto me refiero tanto en lo que fue la oficina de proyecto como después en nuestros contratistas porque evidentemente el telescopio no lo fabricó grande y gran con sus manos hubo muchos contratistas el grueso éramos ingenieros industriales en su gran mayoría realmente si me permitís al lío este de la formación quería Javier hacerte una pregunta como profesor y trasladarte una pregunta o una queja que a veces hacen nuestros estudiantes como has indicado la formación anterior a Bolonia de los ingenieros industriales que era un poco más general y en ella la parte de matemáticas era importante era fundamental entonces casi viendo tu currículum de experto en métodos numéricos quería preguntarte o casi quería pedirte que nos eches una mano en explicarles a nuestros alumnos la importancia de las matemáticas porque a veces se quejan y lo ven como algo abstracto y dicen ¿y esto para qué sirve? ¿a un ingeniero para qué le sirve pues todas esas asignaturas que tenemos de cálculo álgebra ecuaciones diferenciales estadísticas métodos numéricos realmente es importante y con tu experiencia profesional contéstales ¿dónde está esa importancia de tener una sólida formación matemática para un ingeniero? Es un tópico pero es que son los cimientos de igual que el lenguaje para el conocimiento humano básico porque es lo que nos permite transmitir las matemáticas son el lenguaje de la ciencia y de la ingeniería no se puede no se puede trabajar en ingeniería sin saber hablar sin saber hablar y eso son las matemáticas yo lo que les les intentaría hacer ver a los alumnos es que las matemáticas hacen que los problemas sean sencillos por ejemplo les podría decir una cosa que yo me encontré cuando yo entré al Instituto de Astrofísica de Canarias hace ya 30 años de los primeros que tuve que hacer era hacer las simulaciones de imagen de cómo se formaban las imágenes que formaban un gran telescopio en aquel momento era un 8 metros no era un 10 metros pues al final me resultó sencillo simplemente porque la formulación matemática de cómo se analiza eso es lo mismo son técnicas de análisis de furia que te las encuentras en tratamiento de señal cuando estudias cuando estudias electrónica cuando estudias regulación automática al final hace que todos los problemas sean sencillos y con la realidad es que con un conocimiento de matemáticas no demasiado elevado se resuelven el 90 y largo por ciento de los problemas de la ingeniería entonces es asegurarte el tener gran capacidad laboral básicamente por eso incidimos en la importancia de esas de esas de esas de esas de esas enaturas que se pueden ver a veces al inicio de la carrera como abstractas pero que luego al final incluso pues eso en la realización del proyecto fin de carrera se ve la importancia que tienen las matemáticas y sobre todo en temas de investigación ya no hay que comentar cuando ya nuestros alumnos pasan al máster y sobre todo luego pasan al doctorado pues bueno pues toda esa formación de matemáticas en las que hay que seguir ampliando porque evidentemente como bien has dicho es nuestro lenguaje y si me permite hacerles el hincapié también por experiencia que recuerden que el mundo laboral exige a veces una reacción que no es igual que el mundo académico el mundo académico uno puede dedicarse a estudiar y hay ciertas actividades que requieren horas de estudio y por ejemplo ponerse a estudiar matemáticas después durante la profesión no es fácil no es fácil porque la presión de desarrollar trabajo no te lo permite hay cosas en la vida que hay que hacerlas que hay que hacerlas en un orden y no se puede poner la carreta delante de los bueyes totalmente de acuerdo Javier vamos ahora con Luis Alberto Rodríguez García natural de la isla de La Palma es ingeniero técnico de telecomunicaciones en sistemas electrónicos y está finalizando falta de presentar el trabajo final de grado y el trabajo final de máster las titulaciones de ingeniería en sistemas de telecomunicación y del posgrado en industria 4.0 inició su andadura profesional como trabajador en el laboratorio de fotónica del departamento de señales y comunicaciones de la escuela de telecomunicación de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha trabajado en distintos puestos y responsabilidades relacionadas con las telecomunicaciones METESA Sociedad Anónima TELICO entre otras en el Gran Telescopio Canaria se empezó como operador de telescopio posteriormente como ingeniero de operación y actualmente como jefe de operaciones de ingeniería pues casi mi primera pregunta es bueno hemos hablado ya de esa visión general del proyecto con el director general del Gran TECAM hemos hablado de los desarrollos del funcionamiento y entonces quería preguntarte Luis Alberto ¿cuál es la labor del jefe de operaciones? Bueno en mi caso básicamente se fundamenta en cuatro patas por llamarlo de alguna manera son muchas más cosas pero bueno esas cuatro patas empiezan por lo que es garantizar que el telescopio esté operativo cada noche ¿no? entonces no estoy hablando de mantenimiento sino de coordinar los equipos y coordinar las operaciones técnicas que se producen cada día de forma que cuando el equipo nocturno reciba el telescopio el telescopio esté operativo y no es cosa sencilla porque hay mucho trabajo en paralelo mucha integración de nuevas funcionalidades porque el telescopio es como una casa terrera yo solo decir este digamos compararlo con este concepto porque nunca se termina siempre hay cosas nuevas instrumentos nuevos que llegan funcionalidades que están por integrarse etcétera entonces claro tiene que haber un punto digamos de unión que de alguna forma concilie todo lo que lo que hay que instalar durante el día o todo lo que hay que cambiar medir verificar etcétera con con la productividad nocturna que ya dijo Romano que está en torno a los 10.000 euros hora ¿no? no podemos perder una hora ¿no? podemos perder 5 minutos o algo así ¿no? pero no una hora no nos podemos permitir ese lujo ¿no? esa sería digamos la primera pata dentro de esa pata o de ese ámbito tenemos también el equipo de operadores de telescopio que son los que están tanto por el día controlando como jefes de turno lo que es la instalación con bastante responsabilidad y bastantes tareas ¿no? para que todo vaya bien además de preparar el telescopio así como los operadores nocturnos que son técnicos o ingenieros que junto con el astrónomo de soporte pues hacen posible que se pueda pilotar si se me permite el símil el telescopio ¿no? luego la segunda pata o el segundo ámbito es el mantenimiento clásico ¿no? es decir es una instalación muy compleja como Javier nos comentaba es un sistema complejo y la optimización de cualquier labor relacionada con el mantenimiento y el control de la obsolescencia etcétera etcétera pues es fundamental entonces hay un equipo que multidisciplinar que se dedica pues a cubrir pues todo el mantenimiento de todas digamos instrumentos científicos el propio telescopio la instalación en general las facilities ¿no? que tenemos alrededor de toda esta instalación que ya os podéis imaginar ¿no? desde los vehículos hasta hasta el espejo secundario etcétera ¿no? entonces esa sería digamos la segunda pata donde claro ahí estamos en un momento de cambios a nivel de paradigmas ¿no? de de tipos de mantenimiento está entrando el mantenimiento prescriptivo pues todo este tipo de cosas sin olvidar el clásico ¿no? el mantenimiento predictivo llevado al extremo el big data toda esta historia ¿no? entonces para no no darles mucho la brasa con este asunto si es una cosa muy importante porque no nos podemos quedar atrás y porque tenemos que optimizar los recursos ¿no? tenemos que hacer que el mantenimiento no cope todos los los fondos y queden fondos para el resto de actividades por ejemplo de desarrollo y demás que son críticas para que el telescopio siga siendo puntero la tercera pata o tercer punto que digamos que desempeñamos en el grupo que lidero con mis compañeros está en el colaborar en las tareas de desarrollo que que desde el grupo de Javier digamos van implementando y van desarrollando sistemas que después necesitan pues cierto personal especializado que sí que tenemos aquí en La Palma o necesitan mediciones ellos están en Tererife nosotros en La Palma ¿no? mediciones cercanas ¿no? o necesitan que colaboremos o participemos en la integración de todas esas funcionalidades y que y que queden bien ingestadas si me permite la expresión en lo que es la máquina ¿no? en algunos casos incluso desempeñamos nosotros ciertos desarrollos simplemente porque tenemos personal adecuado porque es muy cercano a la máquina y no no queremos desviar al equipo de Tenerife por ejemplo ¿no? y finalmente quizás y más importante estamos muy muy metidos en el ámbito de la seguridad tanto la prevención de riesgos como el asegurar que las máquinas y equipamientos sean seguros para el personal ¿no? entonces bueno son cuatro patas digamos gordas entonces tenemos más o menos sectorizado el grupo para que se puedan llevar y todo esto en coordinación con otras instalaciones telescópicas porque al final hay una sola carretera para llegar al observatorio somos los que estamos arriba y ya está no hay más empresas alrededor entonces hay cierta coordinación con los telescopios de al lado con mis homólogos ¿no? para un poco tener un cierto soporte entre unos y otros etcétera y para garantizar la seguridad yo creo que ese sería un poco el resumen de lo que de lo que hacemos aquí en el grupo de operaciones de ingeniería viendo lo que nos has contado yo creo que se puede asegurar que no os aburrís en vuestro grupo que tenéis por eso no sé si si me permites dentro de de ese campo de trabajo tan amplio que tenéis en el grupo que lideras ¿hay alguna parte que sea especialmente más crítica es decir que pueda servir de ejemplo a nuestros alumnos de cuál es la labor de un ingeniero que trabaja en la operación de una gran instalación como es el Grande Camp bueno hay varias partes pero varias partes críticas pero ya centrándonos en lo que es la ingeniería yo creo que una de las cosas más importantes es el tener en cuenta que no se puede llegar y tocar sistemas que ya están construidos pensados y demás sin reflexionar bien y leer bien la documentación etcétera es una cosa que me he dado cuenta en los últimos años que que el ingeniero sobre todo el junior cuando llega estudia un poco y demás pero ve las cosas fáciles en muchas ocasiones y no se dan cuenta del bagaje que pueda haber o digamos la trayectoria que ha podido tener un sistema y entonces lo puede poner en riesgo si no sopesa bien y no colabora con el resto de compañeros que ya pudiesen tener una experiencia o consultan con desarrollos o entonces eso es uno de los puntos que para mí es crítico no se suele hablar de este pero yo digamos que he tenido en muchas ocasiones que digamos retirar calderos hirviendo del fuego por estas circunstancias incluso yo mismo yo cuando entré tenía 28 años ahora tengo 42 ya te puedes imaginar por mucha experiencia que tuviese en el ámbito de las telecomunicaciones te enfrentas digamos en la calle te enfrentas a sistemas complejos pero como los que hay en Grand Tecan yo no he visto mucho la experiencia laboral que yo tenía ese tipo de sistemas que son muchos comerciales pero otros son muy customizados muy fabricados a medida entonces bueno eso es uno de los puntos que yo creo que son críticos y el segundo punto también creo que las matemáticas y vuelvo vuelvo al asunto de las matemáticas que contabas ayer porque yo en el seno de esta amplia digamos labor que tenemos que desarrollar también me he visto con problemas matemáticos que he tenido que coger los libros de control automático los gata o el otro y he tenido que volver a ponerme al día y me he tenido que enfrentar a sacar una planta o funciones de transferencia de un sistema o un sistema está vibrando etcétera entonces vuelvo otra vez a lo mismo y es muy importante yo me arrepiento de muchas cosas que en su momento tenía que haberme aplicado más porque después como dice Javier me las he tenido que tragar digamos o ver ya con una presión tremenda incluso por tener el telescopio operativo el proyecto este que hay que cerrar aquello hay que contratar a esta persona son cosas que y también estoy viendo en ese sentido que no vienen igual de preparados que antes entonces creo que a los ingenieros a los más juniors a los nuevos tienen un trabajo de autodidacta en este sentido y no solo con las matemáticas también con la física con más cosas de no quedarse con lo que con lo que vieron en la carrera sino intentar ir un poquito más allá por ellos mismos Sí nosotros siempre le decimos a nuestros alumnos cuando terminan que el día que terminan no han dejado de estudiar sino que simplemente es un hito más pero que van a seguir estudiando por eso es muy importante toda esa formación quizás básica que hablamos de matemáticas pero también has ampliado a física y yo diría incluso a material de eso termodinámico es decir lo que está en la base de la ingeniería industrial que a veces sobre todo cuando se está empezando pues no se ve la aplicación y luego cuando llega al final del curso en los últimos años de carrera ya evidentemente en las asignaturas terminales se ve pero es muy importante tener esa formación Oye, muchísimas gracias Alicia seguro que tienes alguna pregunta Voy a hacerle una pregunta que está un poco al hilo de lo que preguntaba su compañero Javier ¿Cómo fue su incorporación a este proyecto y qué aporta un ingeniero de su rama a este gran complejo que es el Gran Tecán? Bueno en mi caso también se dio por ciertas casualidades y yo básicamente un par de años antes o tres años antes de entrar en Gran Tecán me quise venir de nuevo a La Palma por asuntos personales y en ese momento que tenía cierta incertidumbre en el tema laboral porque La Palma es bastante pequeña una anécdota es que nosotros en algún programa de formación digamos las instituciones consideran al ingeniero como personal de difícil inserción laboral en La Palma es decir entonces claro ya te puedes imaginar que en ese momento de incertidumbre que quería regresar a mi isla natal digamos pues lancé varios currículum etcétera etcétera y alguno lo lancé a Gran Tecán en su momento que ni me acuerdo cuando lo lancé sinceramente no no me quedó no me quedó recuerdo de ese momento el caso es que al cabo de unos meses me vine a La Palma y conseguí el puesto de director técnico en una empresa de telecomunicaciones y bueno yo estaba trabajando tan tranquilo en esa empresa y al cabo de los dos años dos años y pico me llamaron de Gran Tecán y era un cambio radical entrar de operador de telescopio dejar un puesto de director técnico un puesto indefinido etcétera etcétera a un puesto de operador de telescopio temporal hasta fin de proyecto que se acababa el proyecto justo cuando se iniciaba la inauguración entonces bueno como la gente alrededor mío sabía de mi ilusión por el asunto de telescopio mi primer telescopio lo adquirí con 10 años creo que fue lo tengo allí en casa todavía sabían que me gustaba el asunto y demás y mucha gente la verdad que me aconsejó mira igual es bueno un cambio y demás entonces cuando fui a la entrevista y demás gané la plaza pero la rechacé la rechacé y estuve otros meses más sufriendo en el otro ámbito de las telecomunicaciones y hubo una segunda llamada entonces ya entré y ahí entré como operador de telescopio o sea que fue una serie de cosas extrañas pero mira aquí estamos después de no sé si 13 años ya o 14 bueno de 2007 hasta ahora yo creo que la pregunta obligada para casi finalizar a los tres ¿cuál ha sido la mayor dificultad y cuál también ha sido el mayor logro durante estos años que han estado trabajando en el Gran Tectán? el señor Corradi para empezar como se suele decir buena pregunta yo creo que la dificultad mayor hablo de gestión como soy el director desafortunadamente me dedico casi todo mi tiempo lo dedico a la gestión y no tanto a la investigación como hacía antes ¿no? como desde el punto de vista de la gestión de una institución como esta yo creo que la dificultad más grande por lo menos para mí es la capacidad de maniobra limitada que uno tiene aunque como director y limitada porque hay es difícil cambiar cosas pero de todos los niveles estoy hablando desde la la limitación que pone la ley de contratación es decir las leyes que pone la ley en cuanto a contratar personal o contratar servicios vale la limitación que ponen las agencias financiadoras que en nuestro caso son los gobiernos ¿no? el gobierno de España y el gobierno de Canarias y también encuentro yo cierta resistencia al cambio en general esto está dentro dentro de la empresa ¿no? es difícil a veces ¿no? cambiar cosas especialmente porque hay un montón de limitaciones y cierta resistencia por parte de la persona de hecho yo creo que así es una una pequeña consideración ¿no? mucha gente muchos trabajadores pero no en grande en general ¿no? se acomodan en lo que tienen están contentos en su zona de confort ¿no? y después por lo cual cada cambio es un se resisten a cada cambio y después están los espíritus libres dentro de las empresas que yo creo que son de lo que de verdad mueven las cosas porque son lo que proponen y después también ejecutan ¿no? y permiten que la cosa que la cosa cambie por ejemplo yo llegué con un plan estratégico de la instrumentación científica ya definido y en este sentido mi margen de maniobra ha sido muy limitado hasta la fecha quizá ahora se abra una oportunidad para el futuro porque bueno ya movemos hasta nuevo planes estratégicos esta es la dificultad más grande desde el punto de vista personal como yo sí que soy un espíritu inquieto ¿vale? me hubiese gustado cambiar más cosas de lo que he podido en este tiempo ¿vale? y como logro nada lo mismo es el poco lo poco que hasta la fecha pero vamos a seguir ampliar un poco la visión de la empresa que evidentemente hasta 2009 estaba centrada 100% en la construcción del telescopio pero hacía falta cuando llegué yo en 2015 ampliar la visión sobre todo a la parte de la explotación científica y la comunicación y difusión de los resultados a la sociedad ¿vale? ahí algo he conseguido creo mover pero ahí creo que hay que ir Bueno Pepe seguro que esto de los espíritus libres y las resistencias estarás y tendrías mucho que comentar Sí yo casi querría un poco abrir una pregunta a los tres porque bueno cuando hemos he dado o cuando hemos anunciado que íbamos a contar con vosotros con pues eso desde el director general del jefe de desarrollo del jefe de operaciones del gran ante cam y lo hemos comentado con nuestros alumnos la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente la cantidad de preguntas que hemos recibido nos han dicho oye si vais a hablar con estas personas por favor preguntarles por ejemplo nos han dicho se ha hablado que el ante cam pues eso es el telescopio mayor del mundo ha abierto y permite ver cosas que antes no se detectaban entonces una pregunta nos ha hecho es de qué material están hechos estos espejos si necesitan algún tipo de cuidado especial no sé como una refrigeración muy especial o incluso ya aspectos más de no tan ingeniería como por ejemplo es cómo se pueden tratar los datos para detectar la materia oscura son preguntas no sé si es el momento queréis decirnos alguna cosa sobre ello es decir hablar desde la materia oscura hasta ese tema ya más de materiales con los que están hechos los espejos bueno si quieres yo intento explicarle un poquito a los oyentes o a los alumnos que hayan hecho las preguntas el porqué se le toman ciertas decisiones sobre materiales por ejemplo en el caso los espejos del primario del espejo primario que es el espejo grande que es el que recoge todos los botones que están hechos de una vitrocerámica que se llama Cerodur en este caso que está formulada para conseguir un coeficiente de expansión térmico nulo a temperatura ambiente básicamente el concepto del material es el mismo que las vitrocerámicas de las casas las de las casas están formuladas para que tengan su expansión nula a unos centenares entre 100 y 200 grados y la que se usan los espejos sea a temperatura ambiente y se usa ese material simplemente para no refrigerarlo justamente los espejos no se refrigeran porque hay que tratar en los espejos que no se deformen entonces tú puedes elegir o usar materiales que son que son estables como es en este caso las vitrocerámicas o puedes usar materiales que son bastante menos estables por ejemplo nuestros telescopios se hacen los espejos con borrosilicato que es un vidrio bastante más fácil de fabricar y bastante más aparativo de fabricar pero que no tiene no tiene expansión nula expansión térmica y entonces tienes que refrigerarlos para mantener su equilibrio térmico abaratas por un lado el sistema y lo complicas por otro eso de las típicas decisiones de sistema que se tienen que hacer por ejemplo el esponjero es de berilio niquelado y en ese caso lo que prima lo que es la ligereza el berilio es posiblemente el material fabricable con mejor relación entre rigidez y peso por encima incluso de ciertas cerámicas ligeras y por eso se usa el berilio el berilio tiene una serie de complejidades para trabajarlo y después por eso se niquela se niquela por encima para poder pulirlo básicamente el berilio no se puede pulir con una rebosidad baja y por eso se niquela aparte por temas de protección de protección de la salud no también después hay otras muchas superficies ópticas en el telescopio hay veces que los vidrios se eligen por sus características puramente físico-ópticas por su dispersión o por su transparencia cada problema o sea el telescopio es muy amplio es complejo y cada parte tiene es como cuando uno elige un acero si va a coger un acero inoxidable si va a coger un acero de alto nivel en carbono y bajo nivel en carbono es todo un mundo o una aleación o sea hacer una aleación de aluminio por su resistencia o por su soltabilidad es más o menos lo mismo bueno yo me he quedado con las ganas de que me digas Javier cuál ha sido tu mayor dificultad y de tu mayor logro que luego lo machetamos ¿no? pues mira lo estaba pensando mientras hablaba Romano lo estaba pensando yo creo que para mí y haciéndome eco un poco de un conjunto de ingenieros que hace 30 años nos dijeron que hay que hacer el mayor telescopio del mundo yo diría que lo más difícil fue poner límite a la ilusión porque éramos un conjunto de gente joven evidentemente muy ilusionada pero claro hay que construir algo hay que construir algo dentro de unos límites precisos la financiación no es ilimitada entonces uno tiene que pasar de hacer lo que quiere a hacer lo que puede y ese paso es complicado quizás para mí haya sido lo más lo más difícil bueno que bien dicho que bien dicho pero bueno oye y otra cosita recuperando doctor Romano y lo de la materia oscura cómo qué empleo qué método emplean y cómo se tratan esos datos es muy es muy sencillo lo dice la palabra misma materia oscura oscura es que no se puede ver vale entonces para medir materia que no se puede ver o para descubrir que hay materia que no se puede ver el método es la dinámica bueno la fuerza gravitatoria nosotros sabemos que depende de la masa entonces estudiando sistemas que están desde el punto de vista de la gravedad atados por ejemplo un K podría ser el sistema solar pero no la materia oscura se descubre a escala mucho más amplia para el ejemplo de sistema solar midiendo la velocidad de los planetas podemos medir la masa del sol simplemente aplicando fórmula básica de la fuerza gravitatoria vale entonces hay que ir a escala más grande para empezar a detectar materia oscura y se buscan sistemas estelares que estén gravitacionalmente atados entre ellos por ejemplo cúmulo de estrellas hay cúmulos que tienen miles de estrellas y hay cúmulos que tienen millones de estrellas que están todas atadas es decir no se deshacen estos cúmulos en escala de tiempo muy grandes estudiando la dinámica de las estrellas vale se puede calcular la masa del sistema cuando se compara la masa del sistema con la luz que viene de ese sistema podemos comparar y sabiendo cuánto la masa del sol y cuánto emite una estrella como el sol podemos comparar la luz visible es decir la materia la cantidad de materia que emite luz con la cantidad de materia total del sistema bien y se descubrió de esta forma no tanto usando este cúmulo de estrellas sino galaxias que son mucho más grandes en la galaxia hay galaxias espirales esas estrellas rotan de forma ordenada alrededor del centro de la galaxia por lo cual su velocidad de rotación es un indicador directo de la masa incluida internamente dentro de la órbita de cada estrella estudiando las órbitas de las estrellas o el movimiento de las galaxias la rotación de las galaxias se ha detectado ya en los años 80 que la cantidad de materia total de las galaxias es mucho mayor de la cantidad de materia que emite luz visible que se hace contando las estrellas que se ven dentro de las galaxias entonces el método es puramente dinámico método dinámico hay que medir velocidades como en la galaxia las estrellas están muy lejos no podemos estar esperando ver un movimiento de una estrella el sol por ejemplo tarda 200 millones de años a dar una vuelta alrededor del centro de la galaxia la única información que tenemos en astrofísica es la velocidad de alejamiento de acercamiento de cada astro que debido al efecto Doppler vale implica un desplazamiento de la longitud de onda de la luz emitida hacia rojo si se alejan y hacia el azul si se acercan entonces de esta forma medimos velocidades entonces para medir velocidades hay que medir desplazamientos en longitud de onda para medir desplazamiento en longitud de onda hace falta una técnica que se llama espectroscopía es decir bueno ustedes lo saben analizar el espectro vale en longitud de onda la emisión diferente longitud de onda de la luz emitida por las estrellas en las galaxias de esta forma podemos reconstruir campos de velocidades dentro de las galaxias nosotros lo llamamos curva de rotación porque en general giran las estrellas desde eso calculamos la masa y de esta forma se detecta la materia oscura eso se hace en galaxia se puede coger cúmulos de galaxias donde se mueven las galaxias en un cúmulo donde hay muchas galaxias o se puede hacer hasta con las estrellas dentro de los cúmulos de estrellas entonces el método es puramente dinámico bien y para eso hace falta técnica generalmente espectroscópica como se analizan los datos bueno la física eso lo ha explicado la física de hecho es relativamente sencillo evidentemente los potenciales gravitatorios de la galaxia pueden ser muy complejos pueden ser tridimensionales no son necesariamente campos campos muy sencillos entonces la física puede ser complicada pero la técnica es muy sencilla es lo que podemos detectar porque la astronomía es una ciencia que no podemos ir tocar romper abrir lo único que tenemos es una información bidimensional de lo que vemos porque todo está proyectado en la esfera del cielo y la tercera y del digamos de la otra tres fases digamos de la velocidad de la otra tres fases del vector velocidad tenemos en general solamente una parte que la la dirección radial de alejamiento o acercamiento a nosotros por lo cual usando tres de la información de tres de las seis dimensiones del espacio de las fases nosotros tenemos que reconstruir estructuras tridimensionales o movimientos pero esta es la forma de hacerlo tomar una observación con un espectrógrafo vale analizar los datos y aplicar un modelo un modelo dinámico con un cheque sin límite ¿qué haría? es una pregunta intrínsecamente tramposa porque la vida está llena de límites la física misma es un límite por ejemplo es una cosa que no tienen las matemáticas que sí tiene la física en las matemáticas eres tío puedes hacer lo que quieres la física es como es hombre vamos a ver si uno tuviera una financiación es un tema de ambición si uno tuviera financiación suficiente uno querría estar siempre a la vanguardia una de las cosas que es muy ilusionante de trabajar con los científicos es que siempre quieres ir un poco más allá tiene que ser algo realizable evidentemente pero siempre quieres ir más allá y eso es muy atractivo yo una de las cosas que realmente me siento satisfecho en mi carrera profesional es que he repetido pocas cosas siempre he tenido que estar haciendo cosas diferentes y eso para el intelecto de una persona es muy enriquecedor los límites te lo pone que para conocer cosas nuevas hay que trabajar muy duro uno no sabe lo que se va a encontrar por ejemplo para mí ha sido también difícil trabajando con los científicos ponerles límites porque los astrofísicos siempre lo quieren todo porque de cualquier cosa que le des ellos dan un paso más y saben que seguramente algo más encontrarán en la ciencia no saben lo que se van a encontrar pero algo más pueden encontrar entonces siempre siempre lo quieren todo y el tener que decidir que hacia dónde quieren ir porque renuncian a otra cosa les es muy difícil y no solo los ingenieros que al final tenemos que construir las cosas pues evidentemente no se puede construir todo con financiación ilimitada pues simplemente estarías de forma más continua a la vanguardia doctor Corradi financiación ilimitada ¿qué haría? no bueno en lugar de ilimitado un cheque grande un cheque grande porque el cheque también que hay que rellenarlo con un número no se puede poner infinito en el cheque nada no me gustaría tener que invertirlo para tener oportunidades que tienen otro grande telescopio en que nosotros no podemos es decir Grand TECAN es una gran máquina y la verdad que funciona muy bien yo estoy muy contento pero es verdad que otro telescopio tienen planes que son muchísimo más ambiciosos porque tienen financiaciones pero no solamente financiación tienen también un una comunidad digamos que trabaja para el telescopio mucho más grande vale entonces yo lo invertiría en mejorar el telescopio donde se pueda pero sobre todo para un plan instrumental para hacer algún instrumento científico único y muy 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 ambicioso vale y un poco de dinero me gustaría también invertirlo para crear empresas satélite Grand TECAN eso nunca lo hemos hablado internamente pero yo creo que hay muchas cosas que ideas que surgen trabajando en astrofísica o trabajando en el desarrollo de un tecnológico como puede ser Grand TECAN que daría posibilidad de abrir empresas aunque sean empresas pequeñas que puedan ayudar a fomentar el desarrollo de las empresas locales sobre todo aquí en La Palma vale no estoy hablando de gran cosa estoy hablando de temas de puede ser de software temas de mecánica temas de hasta puede ser de comunicación de difusión divulgación relacionada con museos y todo eso por lo cual sería bonito yo creo si tuviese la posibilidad también ampliar un poquitito el alcance de donde llega Grand TECAN creando empresas satélite o dando oportunidades para que se cree un tejido alrededor de Grand TECAN más amplio de lo que se ha conseguido hasta la fecha daros las gracias a los tres por haber participado en nuestro programa de la UNED teniendo en cuenta que en la UNED tenemos un centro en la isla de La Palma casi os prometo que en cuanto tenga la oportunidad de ir a nuestro centro en La Palma intentaré volver a contactar con vosotros para ver en directo lo que nos habéis contado porque la verdad es que es apasionante yo creo que ha sido un lujo pues ver todo lo que se puede hacer todo lo que pueden hacer nuestros alumnos lo que puede hacer un ingeniero tanto desde la investigación y la gestión que queda representado en el director general en el doctor Corradi todo lo que es la innovación y el desarrollo alrededor de un gran proyecto como nos ha demostrado Javier como jefe de desarrollo y luego hacer que todo eso en el día a día funcione que es lo que nos ha hecho ver el jefe de operaciones Luis Rodríguez Carlos a los tres las gracias por estar con nosotros y a nuestros alumnos pues bueno pues hacerles ver que que tienen que seguir formándose que desde esas asignaturas y esas materias más básicas que hablamos de físicas de matemáticas lo que está en la base de ingeniería industrial hasta luego evidentemente las asignaturas más finalistas donde se ven pues todo lo que se puede hacer y lo que van a hacer como ingeniería y en todos los ámbitos y sobre todo también quería destacar pues un poco por las trayectorias por las preguntas que has hecho Alicia a Javier y a Luis de cómo han llegado ahí pues que bueno que nunca hay que cerrar puertas que hay que tener una gran ambición que como ingenieros industriales podemos llegar a cualquier sitio y que el trabajo de nuestra vida puede estar a la vuelta de la esquina sin haber reparado en él por eso daros las gracias a los tres y bueno la UNED y la Escuela de Ingenieros Industriales está abierta para lo que queráis muchísimas gracias y por mi parte nada más José si me permite quería también agradecerles a los tres a ti a Alicia y a Juan por la oportunidad de dar un poco a conocer también Grande Can que es verdad que a nivel aquí local es bastante conocido pero quizás fuera de Canaria no tanto como se merece vale así que muchas gracias y nada evidentemente son todos bienvenidos a visitar Grande Can cuando pase esta situación que ahora estamos desafortunadamente cerrados al público pero siempre si no estamos abiertos a todos y en particular a ustedes las chau no 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 Gracias.